¡Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras! ¡Cielos, que macizo! Al fin ya tengo casco, al fin puedo hacer reacciones épicas de nuevo, ¿no? Muchísimas gracias a todo lo que habéis apoyado, este contenido que he intentado en estas dos, tres semanas, dos semanas, ¿no? Quizás, como mucho. He intentado mantener la calidad alejando el micrófono, por eso no se veía, para que no cogiera el audio de los altavoses lo mínimo posible, por eso a veces he escuchado a doble. Como ya sabéis, bueno, doble no, eco. El doble lo he evitado, ¿vale? Pero es cierto, con unas veces he escuchado más el eco. En el video de Jeffar, por supuesto que no. Ahí me ha salido perfecto, porque se lo merecía. El fan-doot de Jojo. Algunos se notaba más, en otros se notaba menos, ¿vale? Pues no tengo dinero, tenía que vender los otros cascos y me han llegado hoy los pulses 3D, ¿vale? De PlayStation 5. Son unos cascos que mejoren a los que yo tenía, si escucha un efecto más envolvente, ¿no? El micrófono pues un poco caca, que es lo que vienen siendo estos cascos. Yo, como siempre, hablo con mi micrófono en Nano, Nano Yeti. En PlayStation 5, pues hablaré con estos micrófonos, seguramente, cuando haga directos, supongo, ¿vale? Ya se va viendo y tal, ¿no? Cómo evoluciona la cosa. Y bueno, no nos entretenemos más. La verdad es que hacer casco, tener casco, perdón, y hacer reacciones a ellos, merece muchísimo más la pena. Y más inversión en ellos. Yo he visto youtubers famosos que no vi sin nombre. Pues no entra en polémica con ellos. Que yo le he dado hasta un comentario y todo. Digo, ¿cómo tú, alguien, influencer, puede hacer reacciones a vídeos sin ponerte casco? Es que... Y el noto con una cara flipado. ¡Oh, sí, sí! ¡Buenísimo! ¡Qué guapo, tío! Yo. Pero, ¿y no tienes casco? Ni auriculares, ni gearposts, nada. Absolutamente nada, ¿eh? La novia atrás, yo creo que está más emotiva. Con los cascos puestos que él, ¿vale? O sea, en serio, por favor, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Por qué? Bueno, no voy a criticar nada de Inna, porque tampoco fue una mierda. Y venimos con este vídeo que muchos de vosotros le habéis pedido. Una larga lista ya de gente, de personitas del canal de Bros. Vegetta me enseñó a dejar el orgullo por sus seres queridos. Orgullo y honor. Vídeo de The Bread. Como siempre, en la descripción del vídeo tendréis un enlace original para que lo apoyéis. Este tío es la puta polla. Luego hay que tener una cabeza, hay que tener una mentalidad para componer este puzzle, ¿no? Porque tú tienes el puzzle ahí, esparcido de escena de Dragon Ball, ¿no? Y ahora tú lo coges y untas todas esas fichas, estas piezas del puzzle y creas esta obra maestra. Sin duda, normal que The Bread destaque con este contenido porque nadie tiene cabeza, muy pocas personas tienen cabeza para formar estos puzzles, ¿vale? Estos puzzles que son obras maestras y nos resumen parte de ese recorrido y cambio y crecimiento del personaje, ¿no? En este caso es como Vegetta. Vegetta que imagino de cómo fue un Saiyan guerrero malvado a formar a su familia y preocuparse por ello, ¿no? Ahora sí, ahora sí tengo yo en mi micrófono, ¿eh? Mi casco. Eso es Dragon Ball Super. Broly. Oh. Qué guapo, ¿eh? Esa escena de Vegetta. Apuesto a que te convertirás en el rey del universo y no ese tal Freezer. Apostando por el rey del universo y todo, ¿eh? Que den por culo a Freezer. Vamos. Está guapo, impresionante eso, ¿eh? La música de todos, ¿eh? ¡Pum! Vegetta, ayúdame, por favor. Perdóname. ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Nappa. Estaba deseando de mandarlo a la mierda, ¿eh? El pobrecillo Nappa está... Con esa cara murió deformado, ¿eh? Has escogido este lugar para que sea tu tumba. Debes sentirte muy afortunado. ¿Por qué un guerrero de clase baja tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero? Ojo, clase baja, ¿eh? No podías creer que un guerrero de clase tan baja como tú superara los poderes de un príncipe frío y calculador como yo. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Uf! Estás de los Tascalofritos, ¿eh? ¡Esto suceda! ¡Yo soy el príncipe de los Saiyajin! ¡Soy un guerrero de clase alta! ¡No permitiré que ese soldado común y corriente me venza! ¡Soy más fuerte! ¡El más fuerte del universo! ¡Bajísimo, eh! ¿Por qué se que pedí esta batalla en secreto? ¡Vamos a pelear, Dutio! ¡Claro, si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí! Esta batalla en secreto, ¿eh? ¡Ya lo entendí! ¡Se lo pediste a Bavidi! ¡Por eso fue que te dejaste controlar por su magia! ¡Y el micrófono se sube, ¿sabes? ¡Se supone que tú eres un guerrero de peligroso y aceptaste que Bavidi te manipulara solo para volverte más fuerte! ¡Yo solo! ¡Yo solo quería regresar a como era antes! ¡Toma! ¡A cuando llegaba! ¡Y reventaba, eh! ¡Después de haber llegado tan lejos, se te ocurre decir esa clase de estúpidos! ¡Qué ir a hacer eso! ¡Incruel y desviadado! ¡A ti no le importa nada! ¡Y quería tener una batalla perfecta! ¡Me sentía repugnante! ¡Vegeta! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Ordinaria y aburrida! ¡Vegeta! ¡Para un guerrero frío formara una familia! ¡Pensé que esto no tenía nada de malo! ¡Mi corazón fue volviéndose más tranquilo! ¡Hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir! ¡Por eso le pedí a Bavidi que me regresara esa maldad que habitaba en mi corazón! ¡Tronx! ¡A pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé! ¡Déjame abrazarte! ¡Papá, pero...! ¡Primero y único abrazo que le di a Trun, eh! ¡Papá, ¿por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! ¡Más pena que te va a dar ahora! ¡Cuídate mucho, hijo! ¡¿Qué está tramando Vegeta?! ¡¿Acaso ya encontró una nueva técnica?! ¡Si no le ayudamos, seguramente el Majin Buu lo va a matar! ¡Veguente es muy orgulloso! ¡Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros! ¡Con eso se ha ganado mi respeto! ¡Mi respeto y todo, eh! ¡Es convertirte en polvo! ¡El payaso! ¡Qué curioso! ¡Nunca sospechaste esto! ¡Que yo también pudiera transformarme en aquel legendario Super Saiyajin! En ese momento de Vegeta y Freezer estuvo muy guapo, eh! Estuvo muy guapo porque dijo mira, todas las palizas que me llevé y ridiculez que hice contigo ahora te va a enterar Freezer, eh! ¡Nunca lo harás! Ese seguramente es el poder de un dios de la destrucción ¡Cada! ¡Papá! ¡Mamá quiere que tú la cargues! ¡Que la carguea, eh! ¡Qué mal suena eso, eh! ¡Dámela! ¡La estás cargando mal! ¡Sí! ¡Tú sabes cómo hacerlo! Tiene que dar Cebolla y Bra Mientras el enemigo permanezca al frente ¡Yo seguiré peleando! ¡Recuerda que soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin! ¡No puedo retractarme! ¡Ya terminó nuestro duelo! ¡Sin embargo, ¿qué te impulsa a levantarte? ¡La voz! ¡Aunque te lo dijera! ¡La voz de Tinoco ¡Empestaculada! ¡Aun insensible como tú no podría entenderlo! ¡No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres! ¡Un gran resplandor se veía a lo lejos! ¡Donde la figura de un gran guerrero había desaparecido! ¡Y al final fue para nada! ¡El sacrificio! ¡El príncipe de los Saiyajin! ¡Seguió Majin Buu allí a su gol! Os recuerdo mis redes sociales Instagram, Twitter, Tik Tok Y también la comunidad de Youtube Donde podéis participar como el comando Puar O un euro al mes Como veáis Bueno, este vídeo dura un poquito más Y ha sido súper invenso, ¿no? Súper inverso, súper épico, ¿no? La verdad que Tebrid Haz unos trabajos, unos vídeos descomunales, ¿eh? Bonita situación de redimirse Vegetta, ¿verdad? Una cosa bastante bonita y bastante épica Y que todos hemos pasado por ello Y ese momento también cambió la vida de muchos, ¿no? Y ese respeto por Vegetta ¡Me despido, hermanos! Esto ha sido todo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Incluso La magia 2 Pues Más Es Tu Es извест